Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora si empezamos. Kent exige que Jackie se vaya a la tribu Jaguar, se cambiará. Jackie continúa siendo la piedrita incómoda en la tribu de los otros, razón por la que Kent ha exigido el cambio de la participante a la tribu Jaguar. ¿Qué pasó esta noche? Jackie ha causado polémica desde su llegada a Servaiver México, pues muy pocos sobrevivientes se sienten identificados con su controversial personalidad. Jackie dejó ganar a Kent el collar de Servaiver y todos lo notaron. La influencer llegó a la tribu Alcon, sin embargo, los participantes de ese equipo votaron para que se fuera a la tribu de los otros. Una vez en la tribu distinguida por la bandana negra, Jackie tampoco se ha salvado de las críticas, pues Kent, Julián, Sadie y Catalina no soportan que duerma mucho y que no ayude con las tareas del refugio. Pese a todo, la participante ha demostrado que quiere permanecer en nuestro reality show, pues eliminó a Christian y a Karim en duelos anteriores. Siento que contamina mucho a la tribu. Pero preferiría que no estuviera para estar en una sintonía. Ganadora, expresó Julián en el juego por la recompensa de esta noche. Kent quiere que Jackie se cambie a la tribu jaguar. Jackie ha expresado más de una vez que siente gran apoyo por parte de los jaguares, palabras que Kent tomó muy en serio y ahora exigió el cambio de la participante al equipo amarillo. Jackie siente mucho apoyo de los jaguares, ¿por qué no hacemos un cambio de integrantes? Nos hace quedar como que no la respaldamos. Expresó el modelo. Por su parte, Viridiana y Cynthia se negaron a abandonar su tribu y cambiarse, aunque confesaron no tener problema con aceptar a Jackie. Luego de la polémica se llegó al acuerdo de que Jackie se quedara en los otros, pues no se pueden cambiar las reglas tal como lo dijo Warrior. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.